Hola, hemos recibido hoy, cortesía de PG Music, una licencia de Bandinabox 2023 que vamos a utilizar para realizar algunos tutoriales que esperamos que sean de utilidad para la comunidad de habla hispana. El dato importante que tenemos aquí en el email en este recuadro verde es el número de serie, lo copiamos y nos vamos a la página pgmusic.com barra register, rellenamos los datos, primer nombre, apellido, dirección de email y seleccionamos el idioma. Aquí ya podemos pegar el número de serie o escribirlo, la casilla de verificación y ya podemos registrar. Una vez accedidos, encontramos la página de descarga que está en inglés, aquí podemos pasarla a español y iniciamos la descarga del instalador. Completada la descarga, lo arrastramos al escritorio y lo ejecutamos. Bueno, cuestiones del antivirus Aceptamos, leemos Y aceptamos Y aceptamos el acuerdo Y aceptamos el acuerdo Nos indica la destinación, donde va a instalar Y ya está instalado, lo que sería el instalador en este momento, no es el Bandinabox precisamente, sino que eso sigue. Finalizar Finalizar Vale Vale Ahora nos pide introducir la URL de descarga Ahora nos pide introducir la URL de descarga Recordamos entonces que cuando procesamos el alta, la obtuvimos aquí. Y copiamos al portapapeles, volvemos al instalador y copiamos, pegar desde el portapapeles. Y comienza la descarga Se ha completado la descarga y venimos aquí a descargar e instalar todo. Tenemos aquí las destinaciones que podemos cambiar si queremos. Confirmamos. Pausaremos el vídeo hasta que se haya completado alguna descarga. Una vez completa, ya nos lanza el instalador. Siguiente. Leemos y aceptamos el acuerdo. A continuación nos mostrará las destinaciones donde instalará cada parte y las diferentes cosas que va a instalar. Le damos a siguiente. Y ya completará la descarga y realizará la instalación automáticamente. Podemos ver que detrás ya se ha creado un icono. Una vez que se haya completado el proceso, pues ya lanzará el programa directamente para poder empezar a utilizarlo. No. 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 No.